Los dolores de cabeza continúan para los usuarios de AT&T. La empresa de telefonía celular tuvo que salir a dar explicaciones después de otra falla. Esto es Telemundo 44 on top. Soy Alberto Pimienta. AT&T dice que su red estuvo caída para algunos de los clientes ayer martes por un problema con un software. En un comunicado, la compañía se disculpó. Sin embargo, llueve sobremojado ya que no es la primera vez que esto pase. Justamente ayer la Comisión Federal de Comunicaciones anunció un acuerdo de casi un millón de dólares con AT&T. Esto por presuntamente no conectar llamadas al 911 durante otra falla en agosto de 2023. Y de una situación sumamente incómoda pasamos a la esperanza que millones de personas en este país pueden sentir ya que los intereses de las hipotecas siguen bajando. Silvana Henao de CNBC nos tiene más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Silvana Henao y este es tu informe CNBC para Telemundo. La tasa contractual de una hipoteca fija a 30 años bajó por cuarta semana hasta el 6,44% de 6,5% según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Este es el interés más bajo desde abril de 2023. El volumen total de solicitudes de hipotecas aumentó solo un 0,5% la semana pasada en comparación con la semana anterior. X, la red social de Elon Musk está probando una herramienta de videoconferencia y así competir con Zoom, Google y Microsoft según reportes. Un empleado de X la semana pasada publicó que la empresa había celebrado su primera conferencia interna a través de la herramienta y que los comentarios iniciales del equipo fueron muy positivos. Y Lyft busca mejorar su seguridad y para esto ha anunciado un nuevo programa piloto que verificará la identidad de pasajeros usando bases de datos de terceros para garantizar que realmente sean quienes dicen ser. Los pasajeros también pueden usar una identificación gubernamental. El nuevo programa de Lyft se implementará en nueve mercados, entre ellos Atlanta, Chicago, Houston, Miami y Phoenix. La empresa no ha dicho cuándo se implementará en el resto del país. Yo soy Silvana Enao y ese es tu informe CNBC para Telemundo. Sigue creciendo la preocupación por enfermedades que se transmiten a través de la picada de un mosquito. Los CDC confirmaron 21 casos de un virus conocido como Oropuche en turistas estadounidenses que recientemente volvieron de Cuba. La agencia dice que en Latinoamérica se han dado miles de contagios, que no hay vacunas para tratar este virus, y que mientras que las muertes no son comunes, se han dado dos en este brote. Además de los mosquitos, la picada de cierto tipo de moscas también puede contagiar a una persona de este padecimiento. Aquí en la región no se han dado casos del Oropuche, pero sí se han dado contagios del virus del Nilo Occidental, que también se propaga a través de los mosquitos. Para protegerte de estos insectos, aquí hay algunas recomendaciones. Te recomiendan justamente que uses el repelente de insectos con DIT. Utiliza pantalones, camisetas, manga larga y medias, especialmente en los periodos más activos para los mosquitos. Eso es durante el amanecer y el anochecer. Para evitar que mosquitos entren en tu hogar, instala mosquiteros en puertas y ventanas. Si tienes aire acondicionado, úsalo. Esto obviamente reduce la temperatura dentro de tu casa y disminuye la humedad. Ambos factores que hacen menos propicio al ambiente para que mosquitos quieran estar en el mismo. También es importante que estés pendiente de acumulaciones de agua, vacía, macetas, cubos u otros recipientes. Estos insectos pueden vivir justamente en esos recipientes. Incluso las larvas de los mosquitos pueden vivir en un espacio tan pequeño como una botella de agua. En nuestra aplicación podrás encontrar las últimas actualizaciones sobre estas alertas, así como otras notas de salud. Y recuerda sintonizarnos en todas nuestras ediciones a las 5, 5 y media, 6 y 11 de la noche.